¡Jajajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! I-Jajaja Holi Buenos días Vamos a cambiarle esos pañales Amaneció de muy buen amor a usted Diles ¡hola! Se te subió la saliva Se te subió la saliva Se te subió la saliva Hola, ¿cómo están? Después del trauma vivido de ayer con el video Hoy viviré el trauma de editarlo Pero eso es más fácil No, ya en serio, ¿cómo están, amigos? Espero que bastante bien Bienvenidos a un día más en nuestras vidas locas Esperamos que disfruten la estadía Con una familia chilanga en este día ¿Verdad? ¿Verdad? Hola, Abby, ¿cómo estás hoy? Bien ¿Bien? Está muy oscura la cámara Así Así ya ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Bien? Sí Hoy tengo una sorpresa para ti Ok ¿Ok? ¿Quieres saber cuál es? ¿Sí? ¿Ah? Sí Ok Pues anoche te dormiste antes de que estuviera La sorpresa Pero aquí la tengo ¿Quieres un cupcake? ¿Quieres un cupcake? Sí 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 Pruebalo Un cherry ¿Está rico? Está rico Por acá haciéndome mi avena Sí Avenita time Aunque ya mañana comienzo otro régimen alimenticio diferente Para bajar las últimas 20 libras Ya les voy a estar contando más al respecto ¿Qué emoción? Me siento Ay ya empezaron mis hijos Miren quién vino de visita Y solo porque se le olvidó el teléfono vino Dije no sé dónde estaba Llame, llame, llame Pero no Bueno yo no lo había escuchado el teléfono No, no te iba a llamar perdido No ¿No lo bloqueaste? No, ahora no ¿Qué estaba haciendo ahorita? Sí, estaba terminando un carro Gracias Abby Haciéndole un champú a un asiento ¿Sí? Pues voy a dormir a Oli Ya me comí mi avena Y ya edité el vlog Ahora solo me falta editar el video de San Valentín Y ya Ya, se acaba esto por hoy Amigos Ya ando por aquí Hoy ya terminé de Mis compromisos Con el canal Ahora voy a bañar a este gordito Te baño gordito Te baño Hermana ¿Qué pasó con tu hermana? Voy a bañar a este niño Voy a meter a lavar la ropa de Oli Y Voy a ir al gym Hoy voy a ir temprano Hoy voy a ir a las 5 y media Usualmente voy a las 6 o 7 Pero hoy voy a irme Más temprano Me siento feliz y contenta Porque he terminado El día de hoy Y Este Pues eso Para mí Es un gran avance Ayer pues lo bueno Fue que aunque me dormí tardecito Pues sí terminé De limpiar la cocina Y ahorita pues nada más Es todo lo que saqué en la mañana Que el desayuno de los niños Que lo que es el almuerzo Miren quién se quedó dormida Otra vez tras de irme al gym Oli se queda dormida Otra vez Así que voy A limpiar la casa A limpiar lo que fuera En esta hora ¿A quién voy a bañar? ¿A quién voy a bañar? No Al pinche viejo No No A quién voy a bañar No Mira viejo Chirundo Chirundo ¿Qué anda? Ándale viejo Chirundo Oh Dios mío Voy a venir viejo Ya me estoy acabando Ay Vamos con la ave Con mi bebé grande Que Jimmy Estos Con estos tengo Para hacer ejercicio Si después de terminar mi video Me pudiera sentar A tirar la panza La concha Yo sería feliz Pero no Miren 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 Y miren Y miren Lula 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 Le vas a regalar tu ropa pequeña a la Lidia ¿Le vas a regalar tu ropa pequeña a Oli? Sí Ay mi amor Miren 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 Mira mamá Miren lo que hizo este muchacho Mira que va a lavar eso dice Miren si se me va a pagar para dormir En español Miren 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 ¿Cómo? En español ¿Cómo? Su sueño Mi sueño Estaba muy 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 mal Muy feo Muy feo también Olito estaba acá con mi mamá abrazando Hola ¿Y lo vas a ir al hospital? Sí No Qué sueño Estaba muy mal ¿Sí? Sí ¿Se murió? Sí Ya vi Creo que Creo que te hizo daño algo Sí ¿La merecida? ¿La esa? Ajá Y miren la ropa que tenga Muy bonita La Oli Dos vestidos Dos cestos Y eso la voy a regalar a Oli Con la visada pequeña Y esta Oli ya se despertó Ya ya se despertó Y anda aquí Miren cuánta ropa amigos Que la da Mucha ropa ¿Por qué te ríes de mi mamá? Amigas Yo pensé que nada más era ese Pero me salió también este lleno Y miren Cuánta ropa sucia tengo que lavar Son cuatro o cinco lavadoras Más la que ya tengo ahí Dando vueltas Y doblarle esta al unicleto Ay amigas Mejor me apuro Mejor me apuro Y ya se me ha perdido Mejor me apuro Más la que ya tengo que lavar Y ya se me apuro Y ya se me apuro Mejor me apuro Hola amigos, pues ya voy llegando. Hola, this is my dream. Hola, hey, ¿qué soñó que yo te aplastaba con el carro y te maté? Santo Dios. Como pueden darse cuenta, no he ido al gym y la verdad, ya perdí la esperanza de ir el día de hoy. He perdido la esperanza por completo, porque mi familia tiene que comer, mis hijos tienen que comer. Poli tiene que comer, ese pelonete tiene que comer. Y me está pidiendo... La señorita Pestañolos tiene que comer. Y me está pidiendo que le vaya a tronar la espada. Bueno, ya andaba aquí el chilango en la elaboración de sacar todo. Toma, agarra la cámara. Sí, pero no... No te vas a manchar. Ok, aquí lo voy a poner. Ay, a ver si no se cae. ¿Te metiste la trueno, Eli? ¿Te metiste la trueno? ¿Sí, mami? Ay, amigas, se cayeron. Me puedo quedar aquí toda la noche, así que... Estoy haciendo un plank encima de Ulises. ¡Ay, la olí! ¡Ey! ¡Ey! Quiere brincar, según ella, en la cama. Dame un besito, mi amor. ¿Qué pasa con esta cama? ¿Sabes a la basura o qué? No sé, la quería vender. Buscate power, the power to read. Dame una sobadita. Mira tus malditas. ¿Dónde vas? ¿Para qué quieres tener más malditos? Pues para que te sientas más cómodamente en el baño. Ya sabes, espérate, espérate. Así empiezas porque ya no me quieres sobarte. Ya, ya, ándale. Ya, 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 ya sé. ¡Se estoy sobando! No, gracias. Ay, no, las cosas... Nos vamos a quedar sin cama, baby. Sin cama nocturna. Sin tu nidito de amor. Está atreta el chilango, está de luto. Nuevamente, la última vez que el chilango puso ese cuadro, creo que lo tiró un temblor o algo así. Pero ahí va, ahí va de nuez. Y es que no tiene agarradera, le tiene que poner él como cosas y no le pone nada bien como debe de ser. Hace sus Mickey Mouse y por eso le quedan todos falseados. Está perfecto, en medio. Está levantado así como... Estoy haciendo unos vegetales salteados con espinacas que, oh my God. O sea, oh my God. One moment, please. Están bien, man. Mira. ¿Cómo se ven? Es un gran del mago. Ah, grosero. Drog. Tush. Pescadito con arrocito y vegetales. La cuchara, la cuchara. ¿Dónde está la cuchara? Muy bien, viejo. Un desastre total, pero bien. Voy a sentar a comer mis sagrados alimentos. ¿Qué tal, mi amor? ¿Dices? ¿Es rico? Voy a meter eso en la plata. A Oli le hice una sopita de fideos con papa. Que le encanta. No son fideos, mamá. No, no. Son este, sopita de... Son como tipo... No sé. Son muy bonitas. Mami, ¿verdad? O sea, pero es pasta, pues. Pareciera que nos estuviéramos mudando. Ahí va. He sacado todo mi chilango de aquí. Ay, pero eso no... Mira qué gacha está esta madre, ¿no? ¡Mami! 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 ¡Wow! Yep. El niño es así. ¡Los dos! Pues el chilango quiere que le pase la aspiradora. Y él va a ir a buscar la pintura. Uy, cuánta violencia. ¿Por qué tanta violencia? No vas a tener que... ¿Qué? ¿Vas a dar cuadros, no? Pues sí. Tú me dijiste que me ibas a dejar a ayudarlo bien chido. Que me ibas a ayudar a dejarlo bien chido. No, pues sí. Yo te ayudo. ¿Tienes que dar ideas? Ideas excelentes. Ay, pues la chinguita me estornudó en la espalda. No. En agachada y las estornudó. Mira esta bonita princesa. ¡Ah, me pensaste! Mira, es una bonita princesa. ¿Qué piensas, tornillotes? Los tornillos marca ACME. Ya voy por la tercera carga de ropa que meto a la lavadora. Y la verdad yo creo que no me voy a ir a dormir hasta que termine. De lavarla. No les prometo que la voy a doblar toda. Pero sí les prometo que la voy a lavar toda. Para no dejar ni una sola prenda sucia. ¡Ay, soy! Venga, mami. Agárrate, mi amor. Agárrate. 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 Te veía la cabeza. Te veía la cabeza. Opa. Ok, le toca a mí. Ahora a mí. Agárrate bien a mí. Agárrate bien. Agárrate bien. Ayyy! Ayyyy! 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 Qué miedo! Mi mano se me atomó! Ayyy, no quiere! Ay, babesita! Amigos y amigas Gracias por su apoyo en este día Llegó la hora de hacer la meme Llegó la hora de De acostarse Y soñar también Pues por lo menos terminamos Bueno Ulises terminó de sacar todo el cuarto Mañana viene la pintada Tengo que comprar algunas cositas que hacen falta Parece que la pintura Que estaba guardada no va a servir Así que posiblemente tenga que comprar pintura también Y pues traigo La espinita También de los muebles y todo eso Así que bueno Se queda ese proyecto pendiente Y pues no sé Ya hoy estuve como más relajada Ya vieron que ayer fue un día así como súper pesado Pero ya hoy súper relajada Aquí nomás jugando con los niños Y gracias por haber estado con nosotros Les mandamos miles de bendiciones Sí amigos Muchas gracias por acompañarnos Ya nos vamos a dormir Este Mañana nos vemos A ver qué Qué nos depara el destino Mil bendiciones Nos vemos hasta la próxima Bye Bye Chau 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 Chau